Hoy no hay nuevas ofertas, pero se añadieron más títulos a la venta de mitad de año. Parecía que hoy no habría nuevas ofertas en PlayStation Store, pero han añadido nuevos títulos que vale la pena mencionar de las rebajas de verano o mitad de año. Y de paso mencionaré algunos que se me escaparon de la vez pasada, video al que pueden acceder desde la etiqueta. Como siempre, mis recomendaciones llevan el distintivo sello dorado del canal y los más destacados son... Para PlayStation 4, Assassin's Creed Origins es de $19.79, donde Bayek nos lleva a explorar el antiguo Egipto en este juego que sirve de transición de esta franquicia de los juegos de acción-aventura al rol y acción. Bloodborne a $15, uno de los mejores o probablemente el mejor juego de Hidetaka Miyazaki que nos transporta a un mundo lúgubre en este RPG de acción. Death Gone en $36, lo nuevo de Benz Studio, donde una pandemia se ha desatado y ahora debemos ayudar a Deacon en su lucha por la supervivencia y encontrarle un sentido a su vida sin sentido. Fate to Silence por $37.49, un juego de rol y acción en un mundo helado post-apocalíptico, donde deberemos recabar recursos e intentar sobrevivir a las inclemencias de la naturaleza y las bestias que la habitan. Far Cry New Dawn desde $20, donde Chana y Juana se han apoderado de este Hope County, Post-Apocalíptico 17 años después de lo sucedido en Far Cry 5, donde deberá sobrevivir en este shooter en primera persona. Judgment a $39, lo nuevo de los creadores de Yakuza, que no es Yakuza, sino un spin-off de Yakuza, que se juega y se siente como Yakuza, donde un investigador privado busca la redención en este juego de acción y mundo abierto. Kingdom Hearts 3 en $36, un juego de rol y acción para todos aquellos que aún duermen con sus peluches, aman a Disney y los juegos donde la historia no tiene ningún sentido. Spider-Man por solo $16, un excelente juego de acción y aventura en mundo abierto de El Hombre que te la araña y una de las exclusivas más vergas de PlayStation 4. Y no lo digo solo por dárselas a desear, donde bailarás con maña como Che araña en intensos combates echándoles tu cosa blanca en la cara a los enemigos. Obvio, me refiero a la tela araña, no sean puertos. La edición legendaria de Overwatch desde $19,79, el shooter competitivo online en primera persona con una gran variedad de héroes con distintas habilidades y personalidades. Resident Evil Triple Pack a $23,79, el trío más grotesco que hayas tenido de un juego de supervivencia en tercera persona que se pasó a ser un shooter con zombies e incluye Resident Evil 4, 5 y 6 en HD. South Park el orto fracturado en $15, un RPG por turnos basado en la serie animada del mismo nombre y secuela de la vara de la verdad que te llevarán a una nueva e hilarante aventura. The Crew 2 por $18 el juego de conducción y ahora también navegación y aviación, donde buscarás por cielo, mar y tierra a lo ancho de los Estados Unidos a la rancherita para que te vuelva a hacer tus calzones como los usa el ranchero. ¿O el tejano? Hay una serpiente en mis pantalones. Warhammer Chaos Vane desde $42, la nueva entrega del juego que al parecer se hace solo y se multiplica como los conejos, ahora como hack and slash de vista isométrica donde te enfrentarás a las hordas del caos. Y, E, B, E, Is, B, I, no, E, Is, B, I, I, E, I, B, I, I, la cremosada dama a $30. Un juego de rol y acción en tercera persona donde controlarás a varios personajes con estilos únicos, combatiendo enemigos y RPGando en el mundo abierto de la isla de Saire. Estos descuentos permanecerán vigentes solo hasta el próximo 20 de agosto a las 10 de la mañana. Recuerden que todos los precios son en dólares americanos y estos al igual que las promociones pueden variar de país en país y están sujetos a cambios sin previo aviso. Así que mejor pasen a PlayStation Store a verificarlos. Espero que esta información les haya sido útil. No olviden suscribirse al canal si aún no lo hacen. Hay que picar en la campanita para que les lleguen las notificaciones. Si no les están llegando las notificaciones, síganme en mis redes sociales. Los enlaces se encuentran en la descripción de este y todos mis videos. Déjenme todos sus pulgares arriba, comentarios, compartan este video para que más gente se sume a esta comunidad hermosa. y los veré en la próxima. Yo soy Fru y esto es Fru's Gaming Channel. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!